Yo me he inscrito en este curso porque trabajo en el abadía en el McDonald's y me gustaría ir formándome un poco más y acabar trabajando de ayudante de cocina, de camarera, en los bares, como extras. Yo creo que a la hora de trabajar, si estás bien formado, te va a ser más fácil, vas a conocer los trucos... Creo que te ayuda bastante más.